Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de su informativo Mirada Internacional. Mi nombre es Astrix Ingrid y los voy a acompañar en esta emisión. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de la información. La Fiscalía de Colombia negó tener pruebas físicas del ingreso de dinero proveniente de la petrolera brasileña Odebrecht. A la campaña de la reelección del presidente Juan Manuel Santos. La Fiscalía General de Colombia no cuenta con pruebas físicas del ingreso de dinero de la brasileña Odebrecht a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014, según dijo el miércoles el fiscal general Néstor Humberto Martínez. La prueba a la que usted se refiere de la entrega física de un dinero al doctor Roberto Prieto, lo he dicho con claridad, no la tiene la Fiscalía General de la Nación. Según dijo, la indagación se basa en la declaración del exsenador Otto Bula bajo gravedad de juramento. Existe el testimonio del señor Bula en el que dice que tomó un millón de dólares, de los cuales descontó un 10% que tenían como destino el doctor Roberto Prieto. Y existen pruebas documentales en relación con los flujos financieros que habrían salido desde Brasil para movilizar estos recursos. La declaración es prueba suficiente para que el Consejo Electoral determine en una indagatoria si hubo irregularidades de financiación. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió a través de su cuenta de Twitter hacer una investigación a fondo y rápido. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de politizada a la justicia de su país por suspender el decreto migratorio. El presidente Donald Trump calificó el miércoles de politizada a la justicia de Estados Unidos. Un nuevo round en la pulseada por el decreto anti-inmigración que pocos días después de entrar en vigor fue suspendido tras demandas interpuestas por varios jueces. La suerte de la medida está en manos de una corte de apelaciones de San Francisco. Nunca quiero decir que un tribunal es parcial, no voy a llamarlo parcial, y aún no hemos tenido una decisión. Pero los tribunales parecen estar tan politizados, y sería muy bueno para nuestro sistema de justicia que pudieran leer una declaración y hacer lo correcto. En su tercera semana en el poder, Trump ha defendido su orden ejecutiva como un asunto de sentido común para reducir riesgos de seguridad en Estados Unidos. Su gobierno argumenta que el decreto, que prohíbe la entrada al país a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, está dentro de las atribuciones del Ejecutivo, pero sus detractores advierten que viola la Constitución. Y una central nuclear de Francia registró una explosión en una de sus plantas, dejando como resultado a cinco personas levamente intoxicadas. Las autoridades informaron que este incidente no representa un riesgo de contaminación. Una explosión tuvo lugar el jueves en la central nuclear de Flamanville, norte de Francia. Las autoridades locales indicaron que el incidente se produjo fuera de la zona nuclear y afirmaron que no hay riesgo de contaminación. Cinco personas resultaron levemente intoxicadas, pero no hubo ningún herido grave, agregaron, tras asegurar el control de la planta. Se trata de un acontecimiento técnicamente significativo, pero no puede catalogarse como un accidente nuclear, indicaron. La central de Flamanville está en funcionamiento desde los años 80. Con más de 400 votos a favor y la Cámara de Diputados Británicos aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los diputados británicos aprobaron el Brexit. Tras una segunda votación, la Cámara de los Comunes autorizó el miércoles la ruptura con la Unión Europea, con 494 votos a favor y 122 en contra. El proyecto de ley enfrentará dos votaciones más en la Cámara de los Flores. Si la ley completa su recorrido sin problemas y en los plazos previstos, el gobierno de la primera ministra, Teresa May, podrá acudir a la Cumbre Europea de Bruselas el 9 de marzo e invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, puerta de salida del bloque. El gobierno británico aún enfrenta una dura oposición al Brexit en la región norte del país. El martes, en un gesto simbólico, el Parlamento escocés aprobó una moción con mayoría abrumadora rechazando la salida de la Unión Europea. Los independentistas sugieren convocar otro referéndum para separar a Escocia del Reino Unido. Pero May expresó el miércoles su rechazo, asegurando que ambas partes acordaron respetar la consulta de 2014, en la que los escoceses decidieron permanecer en Gran Bretaña. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez buscan impulsar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez apostaron por abrir nuevos campos en la cooperación económica bilateral y se comprometieron a impulsar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y MERCOSUR. Merkel recibió a Vázquez en la cancillería antes de que el mandatario uruguayo, que se encuentra en Alemania con seis de sus ministros y un centenar de empresarios, se reuniera con el presidente germano Joachim Gauck en el Palacio de Belbú. Frente a las tendencias proteccionistas de la nueva administración estadounidense, Merkel y Vázquez se mostraron como firmes defensores del libre comercio y abogaron por avanzar en las negociaciones entre la Unión Europea y MERCOSUR. Uruguay, y esto se lo transmitimos personalmente a las autoridades alemanas, ha abogado históricamente por el derribo de barreras y la eliminación de trabas comerciales que entorpecen y dificultan el libre tránsito de bienes en aras de fomentar una arquitectura comercial mundial justa. En este sentido, el mandatario latinoamericano mostró su preocupación por alguno de los primeros pasos del presidente estadounidense Donald Trump y rechazó toda discriminación por razones religiosas, étnicas o de orientación sexual. Por su parte, la canciller alemana elogió a Uruguay como un ejemplo de responsabilidad en la comunidad internacional, así como destacó los valores compartidos y recalcó los avances logrados por este país en ámbitos como la lucha contra la pobreza o la protección medioambiental. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se quedó sin rival para las elecciones presidenciales del próximo 2018. Su contrincante es el líder opositor, Alexei Navalny, y él es condenado por apropiación indebida. La condena por apropiación indebida al líder opositor Alexei Navalny deja al presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin rival para las elecciones presidenciales de 2018, una sentencia que sus partidarios consideran que tiene un claro acento político. Navalny, uno de los organizadores en 2011 de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la Unión Soviética, recibió una pena suspendida de cinco años de prisión. No tendrá que ir a la cárcel, pero no podrá postularse en unos comicios para los que ya había anunciado su candidatura. Cree que su condena es una represalia por sus denuncias de corrupción en las más altas esferas de la Administración Pública rosa. Dijo que no reconoce el fallo y que recurrirá ante la justicia la ley vigente que impide concurrir en unas elecciones a los candidatos con antecedentes penales. El Kremlin defendió la legalidad del proceso que deja a Putin el camino libre para ganar las elecciones. Y es que, según todos los analistas, Navalny es el único dirigente opositor con tirón electoral y que podría hacer sombra a Putin, como demostró en 2012 en las elecciones a la Alcaldía de Moscú, donde logró un histórico 27,5% de los votos. Si Putin se presenta y gana las elecciones, podrá permanecer en el Kremlin hasta 2024, con lo que estaría en el poder casi tantos años como el líder soviético Yosif Stalin. Es momento de su segmento Mirada Nacional y iniciamos con el aval del G77 más China y el movimiento de países no alineados. Ecuador lucha contra los paraísos fiscales. Así lo indicó ayer el canciller ecuatoriano. Ustedes saben que en este momento Ecuador preside el grupo de los 77, el G77, que es el grupo más grande de las Naciones Unidas, 134 países más China, y que pues, concomitantemente, y creo que es una feliz coincidencia, Venezuela preside el grupo de los no alineados. Sin duda, dos de los grupos más importantes que representan, además, ese sur global. En el caso de Ecuador calculamos que cerca del 30% de nuestro PIB, el 30% del PIB, 30% de nuestra economía, está escondido secretamente en paraísos fiscales. Tenemos, de hecho, un referéndum el 19 de febrero, próximo 19 de febrero, ya muy pronto tenemos un referéndum, una consulta popular para prohibir que los funcionarios públicos, desde presidente, vicepresidente, pasando por todos los servidores públicos de la patria, tengan haberes, capitales, inversiones, cuentas en paraísos fiscales. Las intensas lluvias que han caído en los últimos días en las costas ecuatorianas han provocado que decenas de ciudadanos salgan de sus hogares. José Daniel Acosta con el informe. Las intensas lluvias que han caído sobre la zona costera del país han provocado que decenas de habitantes de diversos poblados de las provincias de Santa Elena, Manaví y Guayas queden bajo el agua por varias horas. La fuerte lluvia que cayó la madrugada de este miércoles en Puerto Viejo provocó que en sectores como los tamarindos, los bosques, la avenida del ejército, entre otros, el agua ingrese hasta los hogares de los habitantes, mientras que las vías también han resultado afectadas, como la que conecta el Carmen con la bramadora que colapsó. En Santa Elena el panorama es parecido. El GAT informó que varias vías de acceso, como la carretera de Ancón, se encuentran obstruidas por la caída de postes de luz, al igual que varias instituciones educativas se anegaron, por lo que se suspendieron las clases durante este miércoles. Según la Secretaría de Gestión de Riesgo, hasta ayer el temporal invernal a nivel nacional ha causado la muerte de cuatro personas. Ha dejado hasta el momento 268 damnificados, 39 viviendas destruidas y 903 viviendas afectadas. Como medida emergente, en la provincia de Manaví, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares en los cantones de Puerto López, Paján, Jipijapa y Pichincha, así también como en varias unidades educativas de los cantones más afectados, especialmente en la zona rural. Los candidatos presidenciales entran a recta final de campaña electoral, tras solo 10 días del 19 de febrero. Candidatos presidenciales cumplieron hoy con otra agitada agenda electoral. Washington Pesantes visitó las instalaciones de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, donde mantuvo una entrevista abierta a la prensa de 45 minutos y pidió un voto de confianza a todos los ecuatorianos. Así lo hemos hecho y así lo vamos a hacer. Pedimos entonces nuevamente, a través de los distintos medios, la oportunidad de seguir sirviendo al Ecuador en un momento en que atravesamos la más aguda crisis económica, ética, social, política, particularmente de las últimas décadas. Además de asegurar que la potencialización del agro será la salida de la crisis económica en el país. Hora y media después era el turno del candidato por el oficialismo, Lenín Moreno, quien entró al conversatorio sin la presencia de los reporteros, a quienes nos tocó escuchar la entrevista desde la sala de espera. Moreno prometió eliminar las salvaguardias y bajar los impuestos al 12% para las zonas afectadas por el terremoto. Por su parte, Abdalá Bucarán Puley visitó algunos medios de comunicación en la provincia de Manaví. Quiero ratificar mis declaraciones en contra del gobierno más corrupto de la historia de Rafael Corrupto Correa, en el que en un documento en su cuenta personal de Twitter demuestra cómo manejan los campos petroleros de este país. Mientras que Iván Espinel visitó la provincia verde donde responsabilizó a los gobiernos autónomos del mal servicio del agua potable. Tenemos un pésimo sistema de agua potable, que no es responsabilidad del gobierno nacional, es responsabilidad de los gobiernos autónomos, pero sí las templadas tienen que velar por la planificación, porque el agotar lo dice y no se lo ha hecho de manera adecuada. De esta forma, los candidatos se acercan cada día más a la recta final de las campañas electorales. Y el próximo 19 de febrero, aproximadamente 47 mil uniformados participarán de un operativo de seguridad en recintos electorales y velarán por la seguridad de la ciudadanía. El director nacional de operaciones, el general Ramiro Mantilla, participó de una rueda de prensa. Escuchemos sus aclaraciones. Es importantísima esta misión cívica que tenemos el 19 de febrero. Vamos a estar 30 mil policías aproximadamente en el tema electoral y 17 mil policías en las unidades de policía comunitaria cumpliendo su función específica. Tenemos también nuestros 12 helicópteros y también un avión ambulancia que estará dispuesto por cualquier evento que pueda suceder. Así que estamos al 100% de nuestra capacidad operativa. Y el día viernes 16 tenemos activado el voto ya, el sufragio en los centros de rehabilitación social. Tenemos casi alrededor de 15 mil personas privadas de la libertad que ejercerán el derecho al voto. Y esa es responsabilidad exclusiva de la policía. Ya estamos con todo nuestro dispositivo listo y la Policía Nacional está lista en su área junto con el resto de instituciones que tenemos la corresponsabilidad de la seguridad del día 19 de febrero. Estamos listos y preparados para garantizar la seguridad. La Cámara de Comercio de Guayaquil prepara la segunda edición del COMEX, una casa abierta de comercio exterior que dará oportunidad a pequeños empresarios para que internacionalicen sus negocios. El evento se realizará el próximo jueves 16 de febrero. Tico Cuenca nos tiene más información. Por segundo año consecutivo, la Cámara de Comercio de Guayaquil realiza la Casa Abierta de Comercio Exterior denominada COMEX-CSG, una oportunidad para que pequeños, medianos y grandes empresarios internacionalicen sus negocios. El año pasado nace la iniciativa de poder ayudarlos a internacionalizar sus negocios generando un espacio en donde puedan juntar en un mismo lugar a la mayor cantidad de embajadas, consulados y casas de promoción comercial existentes en el país o en la región para que puedan hacer preguntas directas de cómo son los procesos para poder importar o exportar hacia y desde esos países. En el evento se prevé la participación de más de 20 embajadas, consulados y organismos de promoción comercial que están acreditados en Ecuador. Ellos serán expositores para informar y presentar soluciones de vanguardia a las empresas que participen de esta casa abierta. Más que nada que ellos puedan tener información directa de las personas que manejan este tipo de información en los países en los cuales ellos están interesados en poder exportar o importar. Entonces, como Cámara generamos un espacio para que ellos puedan aprender directamente y hacer todas las preguntas necesarias para que puedan ellos conocer completamente cuáles son los requisitos necesarios. En la inauguración se dictará una charla magistral sobre el Acuerdo de Unión Europea enfocado en las normas de origen y propiedad intelectual. La casa abierta se realizará el próximo jueves 16 de febrero a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas en los bajos del edificio Las Cámaras. La entrada será libre al público. Y es momento de la información deportiva con Israel Mosquera. Israel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? A todos nuestros amigos televidentes, a todos los frecuenteros también porque dentro de poco ya se viene el gran programa. Vamos con el tema de reinauguración. Lo que ocurrió el día de ayer en el Estadio George Campbell. Vamos con las imágenes. Y es que fue una verdadera fiesta lo que ocurrió en todo el escenario deportivo. La reinauguración y nada más y nada menos que al frente tenían al New York City, el equipo de Pirlo, de Villa, de Skelling, jugadores importantísimos a nivel internacional. Y es que ayer se dio la reinauguración 36.000 almas el foro oficial, pero faltó el estadio. 45.000 personas estuvieron en lo que fue este gran encuentro donde lastimosamente el resultado, creo que es lo de menos, 2 por 2, fue el marcador final. En los últimos minutos empató el equipo del New York City. Y algunas revelaciones importantes, el jugador preciado, quien fue que marcó los dos goles por parte del cuadro millonario. Todo el estadio remodelado, palco de prensa. Simplemente hay que esperar que esté completo el estadio en las partes externas ya para el uso oficial del estadio George Campbell. Recordemos que no estuvieron habilitados ciertos sectores del suite por tema de implementos. Vemos en imágenes a ex-glorios del equipo eléctrico, Kuki Juárez. Y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en el estadio George Campbell. Recordemos que el Melec tendrá que esperar rival para lo que va a ser la siguiente fecha frente al IEQ. Más novedades, hoy habló el profesor Ari, jugadores de River Ecuador. No se pierdan ese dato en nada más y nada menos que en Frecuencia Deportiva. Esto en los deportes estrictos. Gracias Israel y amigos televidentes, hasta aquí su emisión Mirada Internacional. Nos vemos hasta mañana.